Hola amigos bienvenidos a una nueva edición de talentos latinos de latinos en michigan tv les habla Liliana Ospina desde nuestros estudios en la ciudad de Havel para todo el resto de michigan y del mundo porque gracias a ustedes nos ven en muchas partes del mundo hoy en talentos latinos les traemos la historia de una joven empresaria que tiene a su cargo la dirección de una de las emisoras más importantes para la comunidad hispana en michigan veamos la historia en eeuu las mujeres hispanas se están convirtiendo rápidamente en una potencia económica y social un ejemplo de ello es daniela zamora de zamora entertainment en michigan soy la manager de la radio la zeta 13 10 am 107.9 fm aquí en la ciudad de detroit michigan actualmente supervisó todas las operaciones diarias estableciendo nuevos clientes desarrollando contactos de negocios creando y programando promociones y eventos especiales para la prestación desde los 16 años empecé trabajando con mis papás ayudándoles a administrar zamora entertainment estudié en la universidad de michigan en la ciudad de ann arbor donde obtuve una licenciatura en sociología y administración de empresas he vivido en michigan por ya por 20 años soy esposa y mamá de tres hijos a pesar de sus múltiples responsabilidades daniela se arriesgó a iniciar un desafiante proyecto en michigan pues este fue mi primer proyecto que yo inicié sola desde el principio un gran amigo amador bustos nos avisa que hay una gran oportunidad aquí en detroit michigan donde hay heart media es tiene una licencia disponible no pudimos dejar ir esta gran oportunidad de abrir una estación con un poder de 5000 watts aquí en nuestra casa con una cobertura inmensa alcanzando en arbor toledo waterford y hasta ciudades más lejos y ahí es donde empecé a planear cómo hacer posible este proyecto y en esta situación aparte de comprar la licencia tuvimos que construir las torres obviamente cualquier proyecto de construcción es muy difícil muy costoso muy estresante pero gracias a dios lo logramos luego me tocó la tarea de formar todo el equipo de la radio después de muchos meses de trabajo abrimos la radio en el 2016 recibimos muy buena respuesta de la comunidad hispana de michigan y decidimos extendernos con una frecuencia fm y enfocarlo en el corazón del barrio mexicano con la 107.9 fm que se lanzó en el 2017 somos una estación familiar donde hacemos eventos para toda la comunidad las 15 quinceñeras saint jude la zeta pavo la zeta navidad y muchos más que vienen en puerta y para daniela su padre don pedro zamora ha sido un ejemplo de inspiración para salir adelante lo que aprendí de mi papá es una buena ética de trabajo mi papá es hijo más chico de una familia grande sus papás fallecieron cuando él era muy joven tuvo que buscar la manera de salir adelante logró terminar sus estudios obtener dos licenciaturas y abrió su propio negocio y da el siguiente consejo a la comunidad hispana lo importante es encontrar el balance entre familia y el trabajo soñar en grande nosotros las mujeres lo podemos hacer todo